Como yo sé que la burguesía venía con esta arremetida, la derecha venía con la arremetida de los precios para tratar de enchavarle, de dañarle las navidades, de destruir las navidades del pueblo. Yo aumenté el salario sorpresivamente arrancando ahorita noviembre. Aumenté el sexta tique, aumenté los aguinaldos, las pensiones. Le agregué un mes más de aguinaldo a los pensionados del país. Creé el bono navideño, cuatro millones de bonos navideños. Y anunció, a partir del primero de diciembre vamos a entregar cuatro millones de sexta tique de 500 mil bolívares a 500 mil mujeres jefas de hogar. Cuatro millones más de sexta tique de 500 mil bolívares para defender el ingreso, para defender el derecho a la felicidad de la familia venezolana en las navidades. Así lo anuncio Jorge Rodríguez. Toma nota Jorge Rodríguez. Y todos los días, en los próximos días voy a anunciar otras decisiones de protección al pueblo. El pueblo no está huérfano, el pueblo tiene un gobierno y un presidente que lo protege, que lo respalda, que lo ama. Bueno, vamos a escuchar. Me despido de Lejarillo. Héctor, hablamos por teléfono ahora, gobernador. ¡Gracias!